Haber realizado el portal Juan León Mera para la Biblioteca Virtual Cervantes ha sido para mí una satisfacción, puesto que se iba a ocupar de uno de los escritores quizás más olvidados que existía dentro del siglo XIX hispanoamericano, como es Juan León Mera, que no solamente fue novelista, sino también ensayista, político. Es autor del himno nacional de Ecuador, o sea que fue en ese sentido un hombre bastante completo. Y que compartió con otro ecuatoriano del XIX protagonismo, a veces incluso rivalidades políticas, como es Juan Montalvo. Entonces, Juan León Mera ha sido una figura en cierto modo marginada dentro de los estudios del XIX. El portal consiguió recopilar un material bastante importante del conjunto de la producción de Mera, que fue una producción bastante grande, podríamos decir, y muchas primeras ediciones también de su obra. Muchas de ellas procedían de la Biblioteca Nacional de aquí de Madrid, otras de fuera. Y en ese sentido creo que este portal tiene sobre todo dos motivos fundamentales. Pero haber rescatado a un escritor del siglo XIX y haber puesto al servicio de un público una serie de obras que permanecían, digamos, en los rincones de la biblioteca que no estaban al gran público dispuestas.